Me parece indignante que este señor hable de patria cuando está gobernando con ETA e Achevildu, con los golpistas catalanes, es decir, con aquellos que quieren destruir precisamente España y además lo dicen, dicen que están preparando de nuevo ese nuevo golpe de Estado para separarse de España. Me parece indignante que hablen de patriotismo fiscal cuando reducen las penas por malversación de fondos, es decir, que si un político mete la mano en la caja, pues ahora va a tener una pena inferior a la que tenía antes. Me parece realmente fuera de la realidad el darse cuenta que efectivamente una empresa, el irse, el domicilio social, ponerlo en otro país, es una decisión muy seria, muy fuerte, costosa, y eso lo hace por algo. A mí lo que pasa es que esto lo que me indica es que no es solamente lo que está preveyendo es Pedro Sánchez, sino que lo que tiene duda es que aquel quien llegue no solucione esto. Hay que recordar que la subida de impuestos no solamente la ha hecho el Partido Socialista y eso se ha quedado. Es toda la inseguridad jurídica en la que estamos, en la que cambian la legislación. Es que ha habido gente, hablo del español de a pie, que en su día cambiaron las calefacciones, sobre todo en los pueblos, eléctrica, porque la carga nocturna era muy barata y luego iban expulsando el calor esos radiadores que se cargaban con energía eléctrica. Todo ese cambio, pues ha habido que tirarlo a la basura porque ha cambiado radicalmente el coste energético. Es que en España se habló de reconversión industrial y la reconversión, como siempre hacen los socialistas, utilizan un eufemismo para hacer lo contrario de lo que hicieron, fue cerrar la industria. Eso también explica el paro y la estructura económica que tiene España, a diferencia, por ejemplo, de Alemania, que es una potencia industrial. Hay que recordar que España fue la novena potencia industrial del mundo. Ahora, evidentemente, no lo somos. Somos un país de servicios que parece que solamente quieren que tengamos servicios y además, a ser posible, solamente camareros. Entonces, todo eso... Eso también le molestan a Podemos. Sí, sí, yo no sé de dónde se ha sacado la manía que tiene a los camareros. Yo, de verdad... Claro, pero bueno, en cualquier caso, el problema es que hay que ver las causas y hay que solucionarlas. Lo que no se puede decir es que la culpa de aquello, de las consecuencias de lo que yo hago, la culpa la tiene el que las está sufriendo. No, no, soy yo el que está decidiendo, genero unas consecuencias y, evidentemente, la gente tiene que tomar decisiones con esas consecuencias. Dicho eso, a mí me duele mucho que una empresa española se vaya. Pero, ojo, también, cuando dicen que Ferrovial le debe todo a España... Bueno, a mí es que, viniendo de la mayor fábrica de corrupción que ha habido en España, que es el Partido Socialista Obrero Español, es que lo que me echas las manos a la cabeza y digo, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que las concesiones no han sido justas? ¿Ha habido ahí corrupción también por parte del Partido Socialista Obrero Español? ¿Que las mesas de contratación, como diría Roures, cuentan con palancas? Claro, porque lo que Ferrovial ha hecho es, oiga, necesitaba un puente, necesitaba una carretera, han licitado y entiendo que el que daba el mejor servicio con el mejor precio, pues es el que se lo ha llevado y tenía capacidad de hacerlo. Eso no...